El Ayuntamiento de Tarazona ha adjudicado a servicios y contratas Nagarán las obras de rehabilitación del claustro del ex convento de San Joaquín por un importe de casi 39.000 euros. De esta forma el consistorio da un paso más para detener su deterioro y poder recuperar este inmueble del siglo XVII para destinarlo en un futuro a usos y actividades culturales. La obra está planteada para devolver al claustro a su concepto original, abriendo los arcos para conseguir el efecto que idearon sus primeros ocupantes. Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de dos meses. De acuerdo a sus futuros usos, el proyecto contempla una planta mucho más diáfana y la supresión de las barreras arquitectónicas con la construcción de una rampa en la planta baja. También se construirá una nueva escalera para acceder al sótano y en la bóveda del claustro se realizarán varias catas para identificar los acabados originales para futuras actuaciones. Además de estas obras, la Fundación Tarazona Monumental ha realizado en este inmueble cuatro talleres de empleo, que han permitido rehabilitar las cubiertas y la estructura del edificio y avanzar en la recuperación de las fachadas. El convento de San Joaquín, perteneciente en su origen a la Congregación de las Carmelitas Descalzas, data del año 1632 y mantuvo su actividad hasta la última década del siglo XX. El Ayuntamiento de Tarazona lo adquirió en el año 2000 con la intención de recuperar sus espacios e incorporarlo a la vida civil.